Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de Tijilesun. Como de costumbre, voy a grabarles este pequeño video, simplemente introductorio, para que ya durante nuestra sesión tengamos la oportunidad de platicar un poquito más sobre esta mística en particular. Ahora, curiosamente, como lo verán en este videíto, pues es una mística que, digamos, sí tiene una... Claro, porque sabemos que, como ya hemos visto, ¿no? A lo largo de todos estos meses que hemos caminado, pues hay unos místicos o místicas que tienen una obra bastante amplia, otros que tienen un pequeño texto, pero que es, digamos, fundamental. La obra de Eti también es muy particular, ya veremos por qué y demás, pero creo que quizás no logremos agotarla en una sesión. Ya dirán ustedes si quieren que le dediquemos a alguna otra. Bueno, pues bueno, Parto, ¿no? Ella es Eti Gelesun. Estas son sus obras completas, ¿no? Entonces, lo que les digo, no, digamos, depende con qué regla lo midas, es mucho o poquito, pero sí es una obra bastante particular. Este volumen, digamos, que es bastante reciente, salió en el año 2020, apenas entonces salen sus obras completas traducidas al español. Hasta este momento solo existían fragmentos, algunos libros que habían sido recortes, ¿no? Que habían elegido algunos párrafos y los habían utilizado en antologías, por decirlo así, que se habían publicado en español. Sin embargo, creo que verdaderamente es un gran logro, ¿no? Que haya salido en la editorial Monte Carmelo este texto, porque Eti tiene la particularidad de ser una mística muy distinta en muchos sentidos. Entonces, muchos de los compendios que hay hacen el énfasis, y está perfecto, pues, en estos, en los párrafos de sus textos, donde ella habla más explícitamente como de Dios o de su proceso personal, digamos, los párrafos más luminosos, por decirlo así, lo que cualquier persona elegiría si hiciera una antología de todo este bloque de páginas. Sin embargo, pues, eso nos quita justamente a una Eti que de pronto incluso llega a ser enfadosa, ¿no? Entonces, pues, bueno, en este video voy a presentar rápidamente a Eti, que seguramente ya ustedes que ya han pasado estas semanas se pusieron a investigar un poquito, y un poquito de sus textos y algunas ideas generales. He de decir que, bueno, yo no he terminado de leer las obras completas. Entonces, en realidad, bueno, ahorita lo veremos, Eti, todos sus textos son o cuadernos o cartas, ¿no? Eso hace que sea una obra muy particular, ¿no? Y, bueno, pues, Eti Gilesum nace, pues, a principios de siglo, ¿no? Este, bueno, más bien, sí, pues, en 1914, en lo que serían los Países Bajos, y va a morir en 1943 en Auschwitz. Es decir, que ella muere con 29 años de edad aproximadamente, ¿no? Bueno, bastante joven, y es quizás, digamos, ella pertenecería a esta camada, por decirlo así, de místicas jóvenes, junto con Teresita de Lisier, a quien ya conocemos bien, Sor Isabel de la Trinidad, que no la hemos leído, pero es otra carmelita, más o menos, digamos, de esta época, ¿no? Que ella también muere a los veintitantos. Entonces, estas tres, ¿no? O sea, Teresita de Lisier, Isabel de la Trinidad y Eti Gilesum mueren antes de los 30 años, ¿no? Y otra de sus particularidades es que, además de morir jóvenes, también sus textos son bastante cotidianos, no son de corte como muy filosófico, teológico, cosa que sí tiene, por ejemplo, Simone Weil, ¿no? Que también muere joven, un poco menos, ¿no? A los treinta y tantos. Pero sus obras sí son mucho más filosóficas, son más oscuras, en el sentido de que son más densas, ¿no? Y en cambio, el caso de Eti, de Teresita y de Isabel, son obras, pues, bastante digeribles, ¿no? Ustedes recordarán que en el caso de Teresita, pues, no es que sean tratados ni nada, sino que son unos textos que le pidieron escribir y que, pues, lo hizo y de una manera más como autobiográfica. El caso de Eti es el siguiente, ¿no? Ella, pues, digamos, a diferencia de Sor Isabel y de Teresita de Lisier, que ambas son monjas carmelitas y, entonces, están marcadas en una mística, pues, más conventual, religiosa, ¿no? De la que ha predominado. Eti tiene esta diferencia, ¿no? Que es una mujer laica, totalmente ajena al mundo religioso, por decirlo así, y, sin embargo, vive todo un proceso, pues, bastante digno, ¿no? Como de tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, esto es una ya de las características de Eti, que es una mujer joven, laica y ajena, digamos, a una práctica religiosa tradicional. Ella nace en una familia que también tienen orígenes judíos, pero no son practicantes como tal, como muchísimos judíos a lo largo de la historia. Y, en este caso, pues, es de esta zona del mundo, que son los Países Bajos, Holanda, Amsterdam y todo esto. Es una familia, digamos, con la que ella está, de cierta manera, distanciada. De hecho, muchos de sus escritos, o sea, va a hablar de sus conflictos familiares. Que no es que tenga un corte, sino que, pues, ella tiene sobre todo como roces fuertes con su madre. Repito, sin que eso haya roto la relación ni nada por el estilo. Y tiene también hermanos, particularmente un hermano que es músico, que es un gran, una gran promesa, que incluso, pues, en aquel, digamos, ya cuando detonó la Segunda Guerra y los nazis también invadieron toda esa parte de Europa, a los judíos sobresalientes en artes o deportes o cuestiones por el estilo, les daban, digamos, que les daban como ciertos beneficios, ¿no? Y entonces al hermano de, a uno de los hermanos de Eti también le dieron como cierto beneficio hasta algún momento de su vida, ¿no? Eti, por lo mismo, sale joven, se va a la ciudad, o sea, sale de su familia, se va a estudiar, tiene como estudios diversos, ¿no? No, incluso en aquel entonces y antes no existía tanta especialización como yo creo que desde la posguerra para acá, ¿no? Como esta noción de que uno estudia, o sea, de una manera como tan estricta. Eti tiene algunos estudios de corte, como, por ejemplo, como de humanidades, derecho, pero sobre todo le fue interesando la parte de las lenguas y la traducción. Va a estudiar lenguas como el eslavo y particularmente el ruso, es decir, lenguas de Europa del Este, y va como a hacer traducciones constantemente. A todas luces es una persona, esto sí, a diferencia de Teresita y de Sor Isabel, a pesar de Eti también narrarnos la cotidianidad, se nota en el fondo que sí tiene una potencia intelectual bastante fuerte, ¿no? Es gran lectora, por ejemplo, de Carl Jung, ¿no? Este discípulo de Freud que, digamos, puso a dialogar el psicoanálisis con toda la parte de la espiritualidad y que es uno de los grandes referentes, y esto va a ser muy fundamental porque en un momento de su vida, ¿no? Eti era una persona bastante intransigente, bastante indisciplinada, distraída, o sea, su vida estaba como por todos lados, y en algún momento, por amigo del amigo del amigo, ¿no? Llegó con un tal Spears, o Spear, no sé cómo se pronuncie, pero el punto es que él, este señor, era discípulo de Jung, ¿no? Estudió con Jung y era una persona que leía las manos, pero no como las se lee, digamos, de una manera como hoy se lee, o sea, como lo leen, por ejemplo, los gitanos, o como se lee en la New Age o lo que sea, o sea, este señor la leía, o sea, existe como, digamos, una rama de la psicología que estudia eso, ¿no? A partir como de estudiar partes del cuerpo, como que van desglosando qué habría detrás, o sea, cómo se va formando el cuerpo según la personalidad. Entonces, este señor se especializaba en las manos, y Eti fue a una sesión, quedó maravillada, y entonces este señor, Spear, le dice que comience a escribir, o sea, comienza un proceso psicológico-espiritual con este hombre y le dice que comienza a escribir como una especie de diario, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos. Lo que tenemos de Eti Gilesum no es un tratado, no es una novela, no es un libro espiritual que ella haya decidido escribir como tal, sino que son 11 cuadernos que ella fue escribiendo más o menos del año 1940, 1941 a 1943, ¿no? 11 cuadernos en dos años, donde ella fue narrando sus experiencias del día a día, ¿no? Eso es lo que tenemos, más algunas cartas. Eso es lo que tenemos de Eti, repito, no es un tratado al estilo, no sé, cántico espiritual de Juan de la Cruz, o etcétera, otras cosas que hemos visto. Es muy autobiográfico y es muy de diario, ¿no? Entonces, ese es el estilo narrativo. Y en ese estilo narrativo, lo bello es que podemos conocer el proceso espiritual, psicológico, el proceso humano de humanización de Eti Gilesum. Porque esto es muy importante, o sea, yo creo que Eti es de esas místicas en quienes podemos ver cómo el proceso místico se va entrelazando con su proceso de humanización, de maduración humana como persona, ¿no? No siempre sucede así, o sea, hay muchas investigaciones y reflexiones en torno al paralelismo en que hay entre la maduración de una persona y el proceso místico, o sea, van como de la mano. O sea, cuando se integran, van de la mano. Pero, por supuestamente, que una persona puede desarrollarse como ser humano simplemente y sin necesidad de tener una vida espiritual explícita, ¿no? Ahí hay una línea delgada, ¿no? Porque quién diría, bueno, y por qué no madurar así a secas no sería también una vida espiritual. Totalmente de acuerdo. Pero lo que voy es que, pues, no todo el mundo explícitamente, digamos, tendría una práctica espiritual y, sin embargo, puede ser que la vida le lleve a un proceso de maduración. En el caso de Eti está muy claro que son paralelos, ¿no? Su proceso de humanización, de irse haciendo una persona con mayor autoconocimiento, autoposesión, más segura de sí misma, va de la mano de su proceso espiritual, ¿no? Y que fue muy rápido. O sea, en realidad estamos diciendo que, repito, pues Eti conoce a Speer en 1941 y simplemente dura dos años escribiendo esto cuando termina en Auschwitz, ¿no? Entonces fueron dos años de mucha intensidad interior. Además del que el contexto, lo padre también como de sus textos, es que nos narra de todo. O sea, nos narra cómo está la sociedad de su época, ¿no? Nos dice qué onda con los nazis. También, o sea, como este conflicto de discusiones que de pronto ya tiene, como es que todo el mundo odia a los alemanes, pero yo siento que, pues, no hay que odiar a nadie. O sea, como todo un proceso bastante fuerte que hay en la época, ¿no? Y cosas interiores, o sea, muy, digamos, sin censura porque, pues, Eti me parece que, pues, nunca escribió justo para que esto se leyera, aunque ciertamente le dejó ya todos sus cuadernos. Los rescatamos porque se los dejó a una amiga antes de irse por última vez al campo de concentración donde ella servía. Ahorita cuento un poquito. Entonces, son textos bastante desnudos, literalmente. Ella habla de todo, ¿no? De sus aventuras amorosas, que eran múltiples. Era una chica con una sexualidad muy abierta y, digamos, muy polifacética. De tal manera que incluso eso se ve cómo se va desarrollando, ¿no? De vivir una sexualidad que a todas luces ella incluso lo llegó a aceptar. O sea, que utilizaba simplemente a sus parejas masculinas, que simplemente, pues, buscaba un placer, buscaba desahogo. Llegó a, digamos, también a integrar todo eso de una manera, pues, más integral, ¿no? Aún así, pues, claramente, por ejemplo, ¿no? Su relación con Speer es bastante curiosa, ¿no? Yo creo que hoy, o sea, si fuera una relación hoy, siglo XXI, el tal Speer estaría bastante denunciado. A pesar de que Etty justamente siempre decía que él nunca hacía nada, ¿no? Más bien, ella tenía como una especie de fijación sexual con él, ¿no? Que le doblaba la edad, ¿no? Y ella estaba perdidamente enamorada de él. Y, sin embargo, pues, fue él como el que le ayudó justamente incluso a trascender eso. Al mismo tiempo que Etty tenía una relación semiformal, digamos, vivía con otro hombre mayor, también mayor que ella, en otra casa con otras personas, ¿no? Ella tenía como su vida amorosa e incluso tenía otras parejas eventuales, ¿no? Y lo, digamos, es bello ver como la transparencia con la que nos narra esto, ¿no? Y desde ahí reflexiona sobre el papel de la mujer, reflexiona sobre el papel del varón. Es muy espontáneo, o sea, de pronto dice, hoy estoy muy mal porque hoy me llegó la menstruación y entonces estás, 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 estás. Hoy estoy de maravilla porque estoy leyendo algo que me encanta. Esta era fanática de Rilke también, de José María Rilke. Entonces Rilke constantemente está como escribiendo como pedazos de Rilke. También es muy fan de Dostoyevsky, ¿no? Entonces de pronto está leyendo Dostoyevsky y pone algún fragmento, ¿no? Entonces sí, digamos, que tiene también esta arraigambre y es curioso, una de las cuestiones que más rescatan de ella es que muchas veces ella habla que ella era una chica que no se sabía hincar, ¿no? O que no se sabía arrodillar, mejor dicho. Y entonces comienza a tener estos actos espontáneos de arrodillarse conforme va procesando su camino espiritual, ¿no? A través de prácticas muy concretas que le dejaba Spir, no solamente lo del diario, también hacer gimnasia, ¿no? Que eran como unos ejercicios físicos, ¿no? Este, pues no sabemos exactamente cuáles, pero pues algo, digamos, que podría, digamos, hacer un paralelismo con la práctica del yoga. Pero también bañarse con agua fría todas las mañanas. O sea, tenía todo un proceso de prácticas que le iban dando incluso disciplina y que esa ética se levantaba a la hora que quería, con el cigarro, escribía. O sea, como esta vida más bohemia, desordenada. Ella como que lo fue como integrando y decía es que ya me puedo dormir temprano, ya me puedo levantar. O sea, como que algo que a ella le costaba mucho trabajo que era tener una vida tan desordenada y no podía nunca concretizar nada. Todo este proceso como de humanización y al mismo tiempo le detonó un proceso interior espiritual, ¿no? Que le llevó paulatinamente a que comenzara a aparecer la oración, a que comenzara a aparecer la palabra Dios en su vida. Y entonces es un proceso muy lindo porque es un proceso en el que no necesariamente, digamos, está adscrita a una religión, aunque habla según los términos de su contexto. Y por lo tanto es un lenguaje, pues, cristiano-judío, por decirlo así. Es decir, bíblico, sin que necesariamente, digamos, tenga mucha fijación con la iglesia, cuestiones por el estilo. No vamos a encontrar en ella reflexiones hondísimas, sí frases y párrafos que sí te dejan para rumbear muchísimo, pero lo que voy es que no dice, voy a hablar las siguientes 70 páginas sobre la oración. Como Teresa, ¿no? Que de pronto dice, ah, pues voy a hacer un tratado de oración. ¡Tas! No, Eti lanza cosas, de pronto sí hace unas reflexiones muy hondas, y de pronto te cuenta de cómo racionalizaron X alimento durante la guerra y así, ¿no? Entonces, es como leer un diario de Anna Frank, pero, digamos, con una mujer más madura y con otro proceso, ¿no? Y entonces, más o menos va por allí, ¿no? Como la vida de Eti Gileption, llega un momento en que ella comienza, ¿no? Y creo que esto es fundamental. Ella, digamos, o sea, los primeros cuadernos son muy interiores y llega un momento en que ya te enfada su especie de fijación con este tal Spear, que es que ya lo superé, ya tengo un amor puro por él, que no sé qué, y dos días después, oh, es que no me lo puedo quitar de la cabeza, quiero que esté en mi cama y así, ¿no? Entonces, es bastante enfadoso de pronto. Dices, ya. Pero también llega el momento en que ella sale de sí y, o sea, como que acomoda todas esas cuestiones que tenía que acomodar para, por eso les digo, es como un proceso humano, que refleja mucho el proceso de la mística en relación con el proceso de irse haciendo persona más libre, ¿no? Y entonces justo cuando sale hacia afuera y comienza a servir a otras y a otros, particularmente cuando comienza a apoyar en campos de concentración, ella, tanto por su educación como por distintos motivos familiares y demás, pues llegó a tener ciertos privilegios, ¿no? Entonces ella podía entrar y salir de un campo de concentración para ayudar y llevar, ella tal cual incluso llegó a llevar la lista de quienes subían al tren y llegó un momento en que incluso sabe que tarde o temprano va a ser su familia, ¿no? Y efectivamente tarde o temprano llega a ser, parece que lo que sucedió fue que la madre escribió una carta a uno de los nazis importantes del campo en donde pedía como, o sea, su hijo ya tenía de por sí privilegios por ser un gran músico y la madre pidió más privilegios y el nazi se enojó y dijo se me van todos a Auschwitz y subió a toda la familia, ¿no? Y pues ahí falleció Etty, repito, habiendo dejado sus cuadernos poco antes con una amiga para que si llegara a pasar algo los publicara. Vemos constantemente un deseo de Etty de escribir, mucha inseguridad interior, de nunca poder plasmar lo que quiere, lo que siente que hay que decir y sin embargo el texto, ustedes que leyeron algún pedacito o lo que sea, se dan cuenta que es de una belleza literaria muy grande también. O sea, que Etty sí tenía buena pluma, pero sobre todo que sí es muy honesto lo que vive. Creo que eso es lo importante. Entonces yo recuperaría eso, ¿no? Entre muchas cosas yo recuperaría eso. Creo que en el caso de Etty Gilesium es un caso donde podemos ver de manera muy explícita, repito, cuando el proceso místico se interrelaciona con el proceso de irse haciendo persona, ¿no? De maduración personal. Y creo que eso es fundamental para entender la mística también desde allí, ¿no? Y no solamente, o sea, como si se desintegrara del humano, como si pasara en algo paralelo de lo que está viviendo la persona. Entonces no es tanto ahora como el énfasis en lo cotidiano que lo podemos ver en otros místicos y místicas como Lanzar el Basto, Gandhi, ¿no? Sin embargo, pues ni Lanzar ni Gandhi, digamos, nos reflejan este nivel de sinceridad de un proceso personal que podríamos estar viviendo cualquiera. O sea, cualquier persona de a pie, sobre todo, pues, en estos años, ¿no? En lo personal, pues, digamos, Etty murió más o menos a la edad que yo tengo. Entonces, ¿cómo, digamos, todos estos procesos, ¿no? Que una persona de su edad puede estar viviendo como puede ser el amor y el desamor, ¿no? Este, la confusión entre tantas parejas, la confusión de su vocación, de qué hacer con la vida, de que si es traductora o sigue por el camino de la psicología porque le encantó esto de la lectura de manos, ella lo empezó a hacer. O sea, como todas estas dudas, ¿no? Y que ella comenzó a tener y que es como lo normal, digamos, de una persona de carne y hueso en una sociedad como la nuestra, cómo ella lo fue, cómo ella fue viviendo esa cotidianidad, como este proceso de autoconocimiento, de autotransformación y, finalmente, pues, de un paulatino encuentro con Dios. Y eso es lo bello también, que vamos viendo cómo muchas cosas se tienen que ir acomodando adentro para poder tener una relación con Dios más auténtica y más libre. Porque si no hay un trabajo personal, ¿no? Ya lo decía Teresa de Jesús, Jesús, ¿no? El autoconocimiento es el pan con el que se han de comer todos los manjares. No nos podemos quedar ahí porque el pan no es el manjar, pero sin el pan, pues, la cosa no sabe, ¿no? Entonces, tenemos que siempre estar como apostando por el trabajo interior de nuestros traumas, nuestras heridas, sin quedarnos ahí porque eso no es el camino espiritual, ¿no? El camino espiritual es el encuentro con Dios, pero para que el encuentro con Dios sea libre y no sea la proyección de todos mis desórdenes, también la invitación está a trabajarse, ¿no? Entonces, creo que Eti es un gran ejemplo de eso porque, repito, es muy cotidiana y es muy real. No es, y esto no es pues desprestigiar a nadie, pero no es, por ejemplo, Teresita de Lisier o estas otras clásicos místicos y místicas que parece que nacieron puros y castos desde el nacimiento y simplemente de la familia se fueron al monasterio y como que todo, digamos, está de esa manera y entonces nos podría parecer como algo quizás un poco lejano a quienes vivimos trabajo, salarios, quienes tenemos que hacer un montón de cosas, quienes tenemos una vida sexual activa, etcétera, ¿no? En el mundo, pues, de donde estamos, ¿no? En el mundo que también era el mundo de Eti Gilesum, ¿no? Y entonces, creo que eso es justo una aportación muy bella que además ve de frente a los ojos los horrores del mundo, ¿no? Creo que esa es otra gran cosa bellísima de Eti, que no es una mística que tampoco quiera salirse del mundo ni que se desentienda y no solamente son, es el mundo en tanto cotidianidad porque muchas personas también podrían argumentar, ¿no? Bueno, sí la cotidianidad, pero la cotidianidad mía, ¿no? De mi casa, de mi hogar, de mi convento y Eti ve al rostro el horror del mundo que en este caso pues fue el nacionalsocialismo, el fascismo, los campos de concentración y quiere ir ahí que una de sus grandes frases es justamente quiero ayudar a Dios, ¿no? Ella, digamos, un poquito rescatando esto de la impotente ternura, creo que ella pudo experimentar la impotente ternura de Dios por eso esta una de sus frases, ¿no? Quiero ayudar a Dios, quiero ir ahí donde Dios necesita que le ayuden, ¿no? En el caso, pues, el campo de concentración. Pues bueno, muchísimas gracias, ya platicaremos más, creo que Eti, pues, es de estas personas que todavía hay que conocer, yo en lo personal ha sido muy pronto que la estoy, apenas cuando conseguí este libro, que la estoy como leyendo más a fondo y todavía no la termino, ¿no? Verán que apenas voy en el cuaderno número 5 y bueno, de los otros había leído fragmentos, pero me está encantando poder leerla completa, o sea, no solamente las mejores partes, ¿no? Las que habla de Dios y demás, sino todas, todas las que de pronto dices que aburrido, que día tan malo, etcétera, sino que realmente te va acompañando. Pues bueno, un abrazo, estamos en contacto y nos vemos en la sesión. y nos vemos en la sesión.